2 minutos 2 minutos 2 minutos 1 minutos 1 minutos ¿qué es? ¿qué es? 2 minutos ¿ya? hola íbamos en la bici y nada más nos faltaba como una cuadra para llegar a la casa y me punché entonces te vamos a enseñar cómo cambiarle la cámara a una bici te vamos a enseñar cómo parchar una bici con Julieta y papi con una toalla para que no se raspe la bici bueno en este caso porque estamos en la casa mira se cueve y no tiene nada de aire vamos a quitar la llanta algunas bicicletas tienen esta parte se llama quick release porque se quita rápido como esta es diferente esta no es quick release tienes que usar una llavecita una 15 o una una llave del número 15 15 milímetros métrica en este caso hay varios tipos de freno este freno tienes que para sacar la llanta tienes que quitar este para que abra en este y pueda salir la llanta este tiene una es un ajuste del freno afloja aprieta entonces vas a aflojar para poder sacar la llanta y le damos unos 3 o 4 giros 3 o 4 giros para que quede flojo el eje entonces jalamos hacia arriba y sacamos la llanta ok ya tenemos la llanta afuera traigo algunas herramientas siempre en mi bolsa una se deshacen para quitar la llanta y aqui en esta cajita tenemos cementante un pedacito de lápiz parches una lija más lija ok entonces lo que vamos a hacer es aquí aquí está la válvula vamos a hacer una pequeña marca a la llanta para cuando encontremos el lugar donde fue el daño podemos saber tener la referencia de donde buscar una espina o algo que se la haya colchado vamos a quitarla herramientas aquí vamos a meter hasta y atoramos aquí entonces con la otra nos ayudamos y empezamos acá para ambos lados empezamos que lo que bueno lo que se lo que lo que lo que lo que lo que estoy lo que lo que En este caso, la sacamos de las cámaras, la sacamos de las cámaras, la sacamos de las cámaras. Bueno, aquí ya tenía una conchadura anterior. ¿Conchadura? Es una con parches en levantar. ¿Tú crees que fue eso? Puede ser. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a poner el aire. Aquí. Aquí está ahí el hoyo. Papi, papi. ¿Dónde ves el hoyo? Luego, sentimos donde está el hoyo. A ver, fíjate, ¿dónde está el parche? A ver, Lecho, ¿y tú le sientes? ¿Sí va entrando? Sí, vamos. Ahí está. Es un agujero bastante grande. Le voy a poner una marca aquí. Un lápiz. Pues no necesitamos sacar el aire porque el hoyo es bastante grande. Entonces, solita se desinfla. Quizá necesitamos una cámara nueva, pero vamos a tratar de reparar esta. Entonces, lijamos. Esta es una lija. Lijamos un poco. Suave. Solo para quitar el polvo. Después de esto, vamos a poner un parche grande. Parece ser. ¿Qué es eso? Este es el cementante. Mira, ves, es una grieta grande. Sí. La cámara ya parece que está dañada bastante. Entonces, ponemos este cementante. Lo dejamos secar unos tres minutos o un poquito más. Agüita. Vamos a utilizar este tipo de parche grande. Lo que tiene, aparte del agujero, tiene una grilleta. Esta cámara ya es una cámara vieja. Que quizá necesitamos cambiar. Sería más conveniente, pero vamos a tratar de parcharla. Este tiene un pequeño plástico. Se separa. El parche tiene un pegamento bastante fuerte. El agujero, vamos a ponerlo exactamente ahí. Presionamos. Vamos a dejar el plástico este ahí. Porque en algunas ocasiones tratamos de quitar el plástico y se levanta el parche y no funciona. Presionando. Vamos a ver si funciona. ¿Quieres más? Ok. Ya quedó. Pongo la cámara ya otra vez. Vamos a poner la cámara. No, no, no. Digo esta cámara. No la cámara de la bici. Si. Entonces. Aquí tenemos la referencia. La marca que hicimos con el lápiz. Aquí. Está el parche. Por aquí. Vamos a buscar. Más bien, yo pienso que la... Mira. ¿Si se siente? Yo creo que nada más estaba ella viejita. Entonces... Me parece que me da una espinita. Ok. Muchos ciclistas traen una cámara de repuesto. No necesitan hacer esta. Marchar. Vamos a meter otra vez la llanta al ring. De un lado y de otro. Porque si metemos un lado se va saliendo del otro. Entonces. Vamos a estar jugando todo el día. Ya llegamos al punto donde está. Un poco difícil. Pero ya. Quedó. Entró. Válvula bomba grande. Válvula. Rosca. Aprieta. Sale el aire. Mierca. Aplocamos un poco. Entonces podemos. Enflá. Aire. Aire. Pompom. No se entiendo que van a entrar ya. Dicen que va. A 120. No. Todavía no. 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 el tronco una vuelta, checamos parece que ahí ya esta bien limpiador de las manos para la grasa esto es todo y yo quiero sentir los ojos besándome otra vez lo peco